Algo tira de mis cuerdas Hacia atrás No pensé jamás Que te vería Claudica Sé que la culpa ha sido mía Por esperar A lo más de ti Que la tristeza Compartirá De la simple compañía De la distancia De la distancia Algo cuelga De mis alas Al volar No pensé Que tardaría Tanto en olvidar Sé que la culpa Ha sido mía Por esperar Algo más de ti No pensé No pensé Que la culpa Que la culpa De la culpa De la culpa De la culpa De la culpa No pensé